¡Mira! ¡Podemos hacer decoraciones geniales para pasteles con dulces! ¡Eso es genial! ¿Caramelos de caramelos? ¡Probémoslo! ¡Aquí! ¡Abran! ¡Delicia de arcoiris! ¡Exactamente lo que necesitan ustedes, chicas! ¡Veamos qué pueden hacer con estas golosinas! ¡Empieza, Jessie! ¡Ella tiene todas las herramientas que necesita! ¡Sirve tus bocadillos! ¡Caramelos! ¡Colócalos en tu papel resistente al calor! ¡Así! ¡Organiza tus colores! ¿Casi lista para el calor? ¡Hazlo! ¡Justo así! ¡Aprieta! ¡Y la gran revelación! ¡Paleta! ¡Pop, pop, pop! ¡El truco funcionó totalmente! ¡A mí no es tu turno! Me pregunto qué hará nuestra chica. ¡Ella está tan emocionada! ¡Quiero decir, mira lo que Jessie puede hacer! ¡Ella no se está reprimiendo! ¡Y ahora todos sus dulces se han ido! ¡Idea! ¡Debajo y fuera! ¡Los dulces de Amina ahora son de Jessie! ¡Tu ladrona! ¡Estamos haciendo nuestro dulce más grande hasta ahora! ¡Agrega calor, señorita! ¡No puedo esperar para ver esto! ¿Qué obtuvimos? ¡Tantas paletas! ¿Por dónde empezamos? ¡Deliciosamente arcoiris! ¡Lo siento, Amina! ¡Llegas demasiado tarde! ¡Está bien! ¡Ladrona de dulces! ¡Obtendrás lo que viene! ¡Todo lo que necesitamos para asustar a Jessie! ¡Una araña y un poco de pegamento! ¡Ahora esperemos! ¡Jijijiji! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Ups! ¡Las paletas están pegadas a las cejas de Amina! ¡Esas no son orugas en tus paletas, Jess! ¡Son las cejas de Amina! ¡Hora de la sandía! ¡Guau! ¡Mira estos dulces de gelatina! ¡Todos los colores del arcoiris! ¡Estoy celosa! ¡Oh sí! ¡Eso da en el clavo! ¡Está lleno de delicioso y rico chocolate! ¡Increíble! ¡Lanza la crema batida y comamos una deliciosa sopa de chocolate! ¡Oh bebé! ¿Malvaviscos también? ¡Disfruta tu malteada! ¡Una pequeña decoración nunca le hace daño a nadie! ¡Vamos! ¡Toma ese primer sorbo! ¡Mmm! ¡Refrescante como puede ser! ¡Lo siento, Carrie! ¡Idea! ¡Molamos un poco de gelatina arcoiris! ¿Qué tiene Carrie en mente? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Cúbranse! ¡Menos mal que Mary tiene separaguas! ¿Qué haces? ¿Valeó la pena bombardear a Mary con dulces? ¡Date un apretón! ¡Eso sí que es relajante! ¡Así que relájate! ¿Es seguro salir ya? ¡No gracias! ¡Wow! ¡Estamos jugando un pequeño juego, chicas! ¡Pon las bolas en los vasos! ¡Quién pueda hacerlo primero, gana! Mary le intenta, pero su pelota no encaja. ¿Para Carrie? ¡Fácil cual pan comido! ¡Gelatina elástica! ¡Ahora disfrútalo! Mary, ¡piensa! Ella empieza a pelar el chocolate. Así debería encajar. ¡Idea perfecta! ¡Mmm! ¡Chicas, sigan adelante! ¡Aún queda bastante por recorrer! Carrie no tiene ningún problema. Mary, ¡necesitas alcanzarla! ¡Nom, nom, nom! ¡Bien! ¡Quedan dos más, Carrie! ¡Y casi ahí! ¡Por mucho que lo intente, Mary nunca podrá ponerse al día! ¡Espera! ¡Mira! Solo hay una bola que no coopera. Simplemente vuelve a aparecer. Parece que el señor azul se cansó de que lo empujaran. ¡Nos vemos! Carrie, ¡perdiste! ¡Ábrete sésamo! ¡Cupcakes! ¡Tan arcoiris! ¡Tan delicioso! ¡Sumerge los tres! ¡Mmm! ¡Nom! ¡Estoy en el cielo! ¡Kelly, anda tú! ¡Ew! ¡Cebollas! ¿De verdad? ¡Tienes que estar bromeándome! ¡Kelly no es fan! ¡Ese olor llena una habitación! ¡Buena suerte, soldado! Ella muerde. ¡Gah! ¡Tan asqueroso! ¿Sabes qué más? Tracy dice que no al darle un cupcake. Ok. ¡Chasquido! Kelly crea una fuente de un solo lado. Tracy no puede sumergirse si lo intenta. Y no, no puedes usar mi lado. A menos que podamos conseguir esos cupcakes. ¡Intercambio fabuloso! ¡Para Kelly! Ahora, ¿puede Tracy sumergirse, por favor? ¡Por favor! ¡Sí, por supuesto! No fue magia. Solo una ilusión óptica de cartón. ¡Sí! Eso significa que Tracy perdió sus cupcakes por nada. ¡Abran! ¡Piruletas! ¡Todo tipo de sabores diferentes también! ¡Qué dulce! ¡Sumergelas, chica! ¡Mmm! ¡Fantásticamente chocolatado! ¡Un combo perfecto! ¡Caramelos para Kelly también! ¡Arcoíri deliciosos! ¡Tan genial! ¡Qué suerte tienes, niña! ¡Ábrelos! ¡Seguro que son chiquitos! ¡Serán perfectos con chocolate! Tracy moja su paleta sin problema. ¡Pan comido! ¡Kelly, por otro lado, bueno! ¡Compruébalo por ti mismo! ¡Es difícil trabajar con estas pequeñas cosas! ¡Especialmente con esas uñas locas! ¡Mmm! ¿Tenemos que encontrar otra forma, Kelly? Tracy se ríe al verla. ¡Mmm! ¡Lo tengo! ¡Kelly vierte los dulces en un tazón! ¿Y ahora qué? Con la ayuda de estas uñas súper dulces... ¡Kelly pega sus skittles! ¡Así! ¡Casi! ¡Uñas de caramelo! ¡Fantástico! ¿Quieres saber la mejor parte? ¡También son fáciles de mojar! ¡Kelly, eres una genia! ¡Disfruta! ¡Te has ganado hasta el último bocado aquí! Tracy está celosa. Ella toma una pequeña paleta. ¡Ajá! ¡Kelly, mira! Entonces, ese palo pegado a la paleta es por nada, Tracy. Y Kelly anota. Ven aquí tú. ¡Divertidísimo! ¡Sí! Eso estaba destinado a suceder. ¡Lo siento, Tracy! ¡Pero qué desastre! ¡Guau! Piña de chocolate y... ¿Me? ¿Una sandía de verdad? ¡Caramba! ¡Eso es brutal! Al menos Jess lo tiene bien. ¡Qué súper ultra delicioso! ¡Dale un mordisco! No lastimarás a nadie. ¡Tan bueno! ¡Tan chocolatoso! ¡Ella desarma todo! ¡Nom, nom, nom! Jess está pasando el mejor momento de su vida ahora mismo. Mel, por otro lado, ha visto días mejores. ¡Idea! ¿Qué? Mel, ¿qué estás haciendo? ¡Mmm! Jess, mira. ¡Un caramelo de chocolate gigante! ¡Oh, oh! Creo que sé a dónde va esto. Mel ofrece un intercambio. Y, por supuesto, Jess daría cualquier cosa por ese regalo gigante. ¡Ay, hombre! Mel, ¿realmente disfrazaste esa sandía? ¿Lista para eso? ¡Chop! ¡Y... ¡Oh, por Dios! ¡Mis dientes! ¡Oh, Dios mío! Mel, ¿planeas cubrir los honorarios del dentista? ¡Oh, yes! ¿Estás... ¿Estás bien? ¡Ah, ja! Y... ¡Gracias por la sandía! ¡Wow! ¿Frío? ¿Calor? Ah, bueno. Deberíamos comenzar con estas golosinas. Mel tiene una cubeta gigante de helado. ¡Mmm! Se ve tan delicioso. ¡Choco diversión! ¡Wow! ¡Ah! Ahí está la cuchara gigante. Recoge la mercancía. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Bien! Ahora para llegar a estas chocobarras. ¡Oh, Dios mío! Yes, eso se ve increíblemente rico. ¡Disfruta! ¡Ah! ¿Y si cambiamos a frío? Bueno, la fuente de Yes se congela totalmente. ¡Ahora caliente! ¡Ahora caliente humeante! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Pobre Yes! Ahora devuelta al hielo helado. ¡No si Yes puede evitarlo! ¡Caliente! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Te tengo bien, buscapleitos! ¡Uuuh! ¡Esto está increíble! ¡Una sorpresa de chocolate con malvaviscos Puppet! ¡Derretir! ¡Servir! ¡Esperar! ¡Son tres sencillos pasos! ¡Vamos a recrearlo, ¿sí? ¡Totalmente! ¡Amina, ¿estás lista? ¡Sirve el chocolate! ¡Mmm! ¡Luce bien! ¡Lo hace lentamente! ¡Ahora espera que se solidifique! ¡Adiós, Puppet! ¡Un chocolate de Puppet perfecto! ¡Intenta superar eso! ¡Pruébalo, amiga! ¡Amina ya está preparándose para comer! ¡Ah, qué delicioso! ¡Yes, Abel! ¡Necesitarás mucho chocolate para completar esto! ¡Uy! ¡Qué locura! ¡Esperemos a que se seque! ¡Amina! ¡Amina aparece para hacer pop, pop, pop! ¡Salpica! ¡Chocolate salpica por todas partes! ¡Amina está haciendo estallar todo el chocolate derretido! ¡Pubos de plástico! ¡Y un dulce, amigo! ¡Qué tan genial es esto! ¿Y qué demonios hace Julie con todo esto? ¡No tengo ni idea! Será mejor que trabajes esa cabeza. Mientras tanto, la tarea de Val es fácil. ¡Aplasta y come! ¡Eso es todo lo que se necesita! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Pobre Julie! ¡Incluso el propio hombre de los dulces es comestible! Bueno, por supuesto que lo es. Tubos torcidos y retorcidos. ¡Bingo! ¡Sí! Julie empieza a estirar. Y ahora, envía el cebo. ¡Ahora refresco gaseoso! ¡Mucho cuidado! ¡Entrando! ¡Esto valdrá oro! ¡Ah! Val le devolvió el tubo a Julie. ¡Salpícala! ¡Ay, amiga! ¡Ja, ja, ja! ¿Idea? ¿Otra vez? Ojalá este funcione mejor que el anterior. Apila esos tubos. Uno por uno. ¿Ahora qué? ¡Sí! Val, tenemos que pedir prestado eso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¡Ay, hombre! ¡Es un tazón de dulces tubo pop! ¡Increíble! ¡Así es! ¡Disfrute, señorita Julie! ¡Mmm! ¿Estos son comestibles también? ¡Wow! ¡Esta cosa sigue mejorando cada vez más! Oye, Julie, ¿puede Val comer algo? ¡Claro! ¡Dale un mordisco! ¡Son sus dulces después de todo! ¡Un trabajo en equipo hace que un sueño funcione! ¡Disfrute! ¡Ok! ¡Hora de los bocadillos! ¡Así es! ¡Betty realmente tiene un árbol de dulces! ¡Lo siento, señorita Nana! ¡Vamos a empezar! ¡Espera! ¡Parece que nuestra amiga tiene otros planes! ¡Solo mete esos caramelos ahí! ¡Y ahora querrás aplastarlos! ¡Todo el sabor, nada de desastre! ¡Mmm! ¡Bingo! ¡Betty comienza a sacar sus dulces! ¡Sí! ¡Ahora necesitaremos un tubo pop! ¡Sorbe! ¡Nana! ¿Qué vas a hacer con ese paquete miserable? ¡No mucho! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Saboremos el sabor! ¡Nunca antes había visto a alguien comer dulces con tenedor y cuchillo! ¡Ah! ¡Una máquina de algodón de azúcar! ¡Realmente podemos sacar más provecho de nuestro dinero con algo como esto! ¡Aquí vamos, chicos! ¿Están listos? ¡Increíble! ¡Se ve demasiado delicioso! ¿De nuevo? Betty, ¿tienes ideas más brillantes? ¡Mira! ¡Guauza! ¡Amo ese look! ¡De vuelta a ti, Nana! ¡Qué increíble! ¡Un pastel de algodón de azúcar! ¡Ganas esta ronda por seguro! ¡Sí! ¡Guau! ¡Hola, cumpleañera! ¡Es hora de festejar! ¿Qué nos trajo Hailey? ¿Sabes qué? Lo comprobaremos después de un trozo de pastel. ¡No creo que puede esperar mucho más para comer esto! ¡Es tan esponjoso! ¡Podría llorar! ¡Disfruta, Nana! ¡Betty, ¿qué estás? ¡No! ¡Betty! ¿Por qué? ¡Oh, por qué! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Mega huevos! ¡Suerte, Betty! Pero, bueno, eso no está mal, Nana. ¿Vamos a comer? Sí, pero primero convierte esto en caramelos para bebés. ¡Tan lindo! ¡Y tan fácil de comer! ¡Exactamente lo que Betty estaba buscando! ¡Nana! ¡Hay algo adentro! ¡La doctora Ana está en la casa! ¡Escuchemos por aquí! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Tu diagnóstico es... ¡Delicioso! ¡Qué rayos! ¡Nos daremos cuenta de eso cuando tengamos la barriga llena de chocolate! ¡Ahora sobre este ratón misterioso! ¿Por qué no sacamos a este cachorro a dar una vuelta? ¡Guau! ¡Un cursor! ¡Eso le da a Nana una idea! ¡Copia y pega! ¡No puedo creer que esto haya funcionado! ¡Nana, eres una genia! ¿No es genial? ¿Quieres ver lo que no es genial? ¡Adiós! ¡Hasta luego, señorita! ¡Ah! ¡Impresionante! ¿Qué tenemos aquí? ¡Sabores en abundancia! ¡Y miren! ¡Denny tiene un triángulo! ¡Kate tiene un cuadrado! ¡Perfecto! ¡Vamos a gravatear! ¡Esto no debería de ser demasiado difícil! ¡Lindo amarillo! ¡Excelente trabajo, chicos! ¡Y... ¡guau! ¡Por arte de magia aparecen los dulces! ¡Ustedes dos seguro que conocen sus formas, eh! ¡Maravilloso! ¡Se ve muy bien! ¿Comemos? ¡Buen trabajo, Kate! ¡Deliciosidad! ¡Denny, tú también pasas! ¡Adelante y festeja! ¡Delicioso! ¿Qué sigue? ¡Estrella y círculo! ¡Consideren lo hecho! ¡Idea! ¿Qué? ¡Denny cambia la estrella por un paraguas! ¡Ay, hombre! ¿Y Kate? ¡Falla! ¿Ahora qué hacemos? ¡No hay problema! ¡Aquí! ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Es hora de un poco de lluvia de chocolate! ¡Aquí, Den! ¡No podemos olvidarnos de ti! ¡Buena esa, Kate! ¡Mega dulce! ¡Genial! ¡También hay uno para Denny! ¡Increíble! ¡Vamos a comer! ¡Esperen! ¡Hay algo adentro! ¡Aplasta! ¿Ah? ¿Aún más caramelos? ¡Es como un coco de dulces! ¿Ah? ¡Kate tiene una idea! ¡Ella llena ese vaso con caramelos de arco iris! ¡Qué tan fantástico es esto! ¡Denny, intenta tú! ¡Bam! ¿Ahora qué diablos es eso? ¿Un repollo? Creo que Kate gana esta ronda. ¿Papel de oro? ¡Me encantan las artes y manualidades! ¡Guau! ¡Parece un dulce gigante! ¡Y resulta que es el favorito de Kate! ¿Intercambiarán? ¡Sí! ¡Ay, hombre! ¡Y es solo cuestión de tiempo antes de que el repollo explote! ¡Esto debería de ser interesante! ¡Espera y ve lo que pasa! ¡Paraguas! ¡Listo! ¡Kate se da cuenta rápidamente! ¡Oye, amigo! ¡Bum! ¡Ja! ¡Buena esa, Kate! ¡Eres demasiado inteligente para este tipo, ¿eh? ¡Ja! ¡Disfruta tus dulces! ¡Ja! ¡Tanta ricura! ¡Mmm! ¡Fuente y... ¡Dulces! ¿Los de Amina están envueltos en oro puro? ¡Guau! ¡Eso debe haberle costado una fortuna! ¡Pobre Jess! ¡Eso no es nada! Deberíamos empezar a sumergirnos. No antes de que Amina agregue oro a la fuente. ¡Chica! ¿Estás hecha de dinero o algo así? ¿Encontraste una especie de semilla de árbol del dinero? ¡Pero rayos! ¡Esa fuente es hermosa! ¡Yo diría! ¡Tenemos que sumergirnos! ¡Incluso si es solo un dulce pequeñito y triste! ¡Ve por ello! ¡Muy bien! ¡Es delicioso! ¡Yes! ¡No sumerjas a menos de que seas rico! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡No hay problema! ¡Jesse apaga la fuente! ¿Puede el señor guardia resolver el rompecabezas? ¡Pista a pista! Estaremos aquí por un tiempo. ¡Dang! Bueno, misterio resuelto. Lo siento, viejo amigo. ¿Fue eso una renuncia? Todas las veces que se ha jugado con él, todos vuelven a él. ¡No más! ¡No más juegos a su costa! ¡Nos vemos riquita! ¡Abran esas bandejas! ¿Huevos? ¿Para qué? ¡Es hora de sumergirse! ¿Fresas en chocolate? Estoy tan aquí para eso. ¡Delicioso! ¡Anda, dale un mordisco! Uno abajo y quedan muchos más. ¡Yes está soñando con un bocadillo como ese! ¡Y tal vez no tenga que hacerlo! ¡Ah, astuta! ¡Y eso deja mina con un misterio! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Tan rico! ¡Ah! ¿Huevo en un palo? ¿Alguien? ¡Oh, sí! ¡Jessie reemplaza las fresas de mina con huevos! ¡Qué horror! ¡No creo que puedas ocultar lo que sucederá a continuación! ¡Aquí viene! ¡Un bocado de huevo crudo! ¡Qué asco! ¡El chocolate tampoco ayuda mucho! ¿Ahora qué es esto? ¡Deliciosas golosinas para comer! ¡Una bolsa gigante para la señorita Trace! ¡Genial! ¡Le durará por siempre! ¡Katy no tiene tanta suerte! ¡Y Kerry, bueno! ¡Podría ser peor! ¿Vamos a comer? ¡Creo que lo haremos! ¡Ve por ello! ¡Gomita gigante! ¡Eso es realmente algo especial, niña! ¡Mmm! ¡Sabor a cereza! ¡Kate! ¡No estés triste! ¡Seguro que son mini! ¡Ah! ¡Pero hombre! ¡Son sabrosos! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Mmm! ¡Tracy tiene dos! ¡No uno! ¡Dos osos gigantes! ¡Eso es! ¡Señor oso! ¡Está aquí para recuperar a sus primos gomosos! ¡Corran! Bueno, ¿eso fue fácil? ¡Ahora manos a la obra con dichos primos! ¡Mmm! ¡Donas! ¡Tracy, chica afortunada! ¡Solo una para Katie! ¡Lo siento, señorita unicornio! ¡Kerry no tuvo un trato tan malo! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Todo está bien! ¡Disfruten! ¡Tan sabroso! ¡Y Kate ha terminado! ¿Quieres un extra? ¡Aquí! ¡Ja! ¡Está ahí arriba, niña! ¡Kerry también decide donar una a nuestro unicornio! ¡Que sigan viniendo! ¡Y así el cuerno de la señorita mágica Katie crece! ¡Está perdiendo el equilibrio! ¡No! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! Esto no terminó muy bien, ¿verdad? ¡No! ¡Especialmente no para Carrie! ¡Ups! ¡Bye! ¿Papel higiénico? Estoy confundida, pero me gustan los colores geniales. Me pregunto para qué son estos. ¿Qué te parece, Mary? ¿Mary? ¿Qué? ¡Val, mira! ¡Mary se está comiendo el papel! ¡Espera! ¡Eso no es un papel especial! ¡Es pastel! ¡Yay! Bueno, uno de esos era especial. El tuyo, el tuyo solo es papel higiénico. Te emocionaste un poco ahí, ¿eh, Val? Val no aceptará la derrota. ¡Uno de estos tiene que ser sabroso! ¡Oh, esta pobre niña hizo amor por lo dulce! ¡Último rollo! ¡Sin suerte! ¡Oh, oh! ¡Todo ese papel verde terminó en un solo lugar! ¡En Mary! ¡Está totalmente estancada! ¡Y esto le daba la oportunidad de comerse los pasteles de papel! ¡Gracias, Mary! ¡Tu generosidad es maravillosa! ¡Ah, donas! ¿Y qué están haciendo sus postes? ¡Me pregunto si es parte del desafío! ¡Mary toma una rosquilla y tira! ¡Sí! ¡Lo consiguió en su primer intento! Val no lo siente. ¡Nom, nom, nom! ¿Puedes hacer otro hoyo en uno, Mary? ¡Vas! ¡Y lo consiguió! Parece que hoy descubrimos el talento oculto de nuestra amiga. Y la capacidad de Val para las donas. ¡Otra! ¡Vas! ¡Y eso es tres por tres! ¡Lo que sea! ¡Y uno a uno van desde el plato al poste! ¡Mary, eres fantástica! Val quiere una oportunidad. ¡No! ¡Abajo! ¡Todo ese trabajo duro para absolutamente nada! ¡Oh, pobre, pobre Mary! ¡Señoritas! Veamos aquí. Dos refrescos. Uno es chocolate y el otro es totalmente gelatina. ¡Genial! Vamos, ¿vas a probarlo? ¡Yiii! Quita la tapa y ¡chomp! ¡Las mejores delicias del mundo! Mira, Mel está lista. Y ella quiere un poco de Jess. ¡De ninguna forma! ¡Ok! ¿Un refresco de verdad? ¡Hace el desafío de la botella! ¡Aterrizó perfectamente! Jess, ¿por qué no tomas un poco? ¡Yum! ¡Haz el desafío con gelatina! ¡No! La gelatina rebota en todas las direcciones y termina en la cabeza de Mel. ¡Oh, qué desastre! ¡Una entretenida con eso! ¡Oh, Dios! ¡Un momento de silencio y un vaso de leche para Julie, por favor! ¡Lo va a necesitar! ¡Lo mismo con Val! ¡Ay! ¡Esos son los chiles más picantes del mercado! ¡Dios mío! ¡Buena suerte, señoritas! ¡Esto no será divertido, ¿verdad? ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Dios mío! ¿Ah? ¿Le gusta Julie? ¡Val, ¿qué está pasando? Parece que esas papilas gustativas no pudieron registrar los niveles de picante al inicio. ¡Le acabas de dar a Demi un momento que nunca olvidará! ¡Gracias por hacerle unas palomitas de maíz al amigo! ¡Es el turno de Val! ¡Ok! ¡Cortemos y demos! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Es pastel de chocolate! ¡Uh! ¡Oh, rayos! ¡Pica! ¡Julie, mira! ¡Su boca está en llamas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Val lo tomará! ¡Cualquier cosa por ese dulce alivio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso sí que es un hidrante de incendios extraño! ¡Lo siento! ¿Estás bien? ¿Listas? ¡Papitas! ¡Tan genial! ¡Y mira! ¡Mel tiene unas chispas de chocolate mágico! ¡Un combo inusualmente delicioso! ¡Yo diría que ambas mujeres son ganadoras hoy! ¡Pruébala! ¡Diversión crujiente y apetitosa! ¡Oh, sí! ¡Absolutamente genial! ¡Idea! ¿Un temporizador? ¡Ah! ¡Un reto! ¡Quien termine primero, gana! ¡Esto ya comenzó! ¡Bam, bam, bam! ¿La técnica de apilamiento? ¡La pila de choco también está funcionando! ¡Ok! ¡Comiendo cuádruple! ¿Cómo diablos están tus pies tan... ¡Ay, hombre! ¡No quiero saber! ¡Mel debe dar un paso adelante! ¡Súper boca! ¡Qué genial! ¡Qué competencia tan feroz! ¿Surbe? ¡Oh, bebé! ¡Mel! ¡Vas! ¿Con mascarilla para ojos? ¡Caramba! ¿Qué rayos? ¿Está bien? Mientras Mel tiene los ojos cerrados... ¡Señorita Roja decide derretir sus chips de chocolate! ¡Oh, cielos! ¡Esto no terminará bien! ¡Ok! ¡Mel! ¡La competencia está llegando a un empate! ¡Ambas chicas casi terminan! ¡Su movimiento, señorita Chocochit! ¡Pero a Mel le queda solo un poco! ¡Poco sabe! ¡Ya le siguieron chocolate caliente! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Muchas gracias por vernos, chicos! ¡Nos vemos la próxima en nuestro programa! ¡Mientras tanto, asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita! ¡Nuevos videos salen todo el tiempo! ¡Y no querrás perder el ritmo! ¡Ok! ¡Bye!